La que yo... En el pino... En el piso Ahora es muy bien mi compañera de piso Y una persona muy especial En el piso 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 Vamos a cantar Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te desean tus amigos de party Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te desean tus amigos de party Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te desean tus amigos de party Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te desean tus amigos de party Toma Espera, espera, ven Vamos a acercar la música Felicidad, felicidad y feliz Te voy con mucha alegría Vamos juntos a jugar 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 Jugar, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Te desean tus amigos de partid Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Te desean tus amigos de partid Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Te desean tus amigos de partid Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Te deseamos todos ¡Cupre años, perdí!